Buenas a todos, soy Negrandalfitún y hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estrenamos las VG's Twink 74 Soy PalaRetri y estoy con ChichoNicle Hola Que viene de DK y que vamos a hacer en esta VG ¿Reventar cabezas? Vamos a reventar cabezas, así se dice ¿Dejar a alguien paralítico? Exactamente, alguien se va a romper la tibia y el perone, pero no vamos a ser nosotros los que tengamos la culpa Y me he hecho un PalaRetri porque era el personaje que más cerca tenía 74 realmente Y la verdad que me está sorprendiendo porque hay VG's continuamente y eso pues se agradece La verdad, a cualquier hora, por ejemplo, ahora son las 12 de la noche, pero de normal a las 5 de la tarde siguen habiendo VG's ¿A todos por el que era? Sí, vamos a ir al choque, vamos a ir al choque, al choque, al choque, al choque Bueno, 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 que han entrado todos los equipados Que han entrado los equipados, sí, sí, sí ¿Los de ellos o de nosotros? De ellos, de ellos, madre mía, un DK con 70.000 de vida Vamos a enchufarnos todo aquí, hombre Con 20.000 Ya no sé ni lo que digo Alguien me podría echar una curita de esas de puta madre, ¿eh? Pero no me la va a echar, entonces me voy a curar yo solo Exacto Voy a arrepentir a este sacerdote Exacto, muerto, muertísimo, venga Me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir segurísimo Vale, lo garantizo Vale, por favor A uno, uno te lo quito de encima Vale Me curo Me lo llevo A ver si me lo pongo arrepentimiento a este, ¿vale? Le pego el pala No, 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 ni de coña No me salvo, no me salvo Sí, sí, aguanta, aguanta, aguanta Sí, lo estoy intentando Juro que lo intento Ah, muerto Me he metido en medio, me he metido en la boca del lobo Sí, yo también estoy ahí Eh, pues deberíamos ir juntitos, ¿eh? Y hay que cuidar mucho a... Santo Grial, que es el Heller Que se ha desconectado, por cierto Vale, vamos chicos Estoy vivo aún, ¿eh? ¿En serio? Sí Eh, si voy te echo una cura, ¿eh? Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Y yo lo tengo ahí Vamos a reventarlo ¿Le he hecho stun, eh? No, lo bajamos aquí, no, lo bajamos aquí, no, lo bajamos aquí ¿Puedes poner un golpe fuerte? Nada Estoy tirando, estoy tirando, estoy tirando Vale, creo que puedo Ahora Vale, vale, vale Un poco más, un poco más Muerto 5.000 5.000 5.000 No seré yo tu padre, ¿no? No seré yo tu padre Eh, mira, mira, es genial, ¿eh? ¿La traigo y no la traigo? Vale, sí, 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 sí Esa es Vale Aguanta, aguanta Aguanta, perfecto, perfecto Buenísima, buenísima, buenísima Muertísimo Muy buena esa, ¿eh? Eh, arrepentimiento Métele a este, métele a este Buah, me estaba alejando porque me había bajado mucha vida Y yo a él Buah, me silencio Me voy a morir, ¿eh? A ver, quieto, quieto, quieto Esa curita es para ti Gracias Atento, atento, atento Oh, qué buena, Kimbo, qué buena La madre que te parió Además de guapo, estás atento Kimbo, estás para ti Ay, ay, el pala Ay, el pala que se creía que Se ha roto, se ha roto la tibia Lo he oído, lo he oído desde aquí Sí Venga, tío Mira a Lisbet, mira a Lisbet ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, mira, 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 mira Martillo Estás pameando el martillo desde ayer Madre mía Así funciona la alianza en los Twins 74, chicos Nos hacemos de respetar Vale, ¿has visto que se ha caído por aquí? Sí, sí, sí Pero tú no lo ven, ¿no? Creo que se ha ocultado, creo que se ha ocultado Bueno, bueno, bueno ¿Sabes lo que voy a coger? ¿Al navidad? Sí, sí Porque tengo alitas y tengo el trinket Y a lo mejor pues uno se va Uno se le desinstaló el wow, a lo mejor a uno Cojo y le desinstaló el wow Hostia, por favor, dejadme un healer o algo de estos Uno, uno flojito, uno flojito Se ha muerto ya hace bien Ya, ya, lo estoy viendo Mira, 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 mira Sí, 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 enganchalo, enganchalo Enganchalo Sí, sí, enganchalo Aquí está Enganchalo Mira, mira, mira No, no, no 3.000, 2.000 Madre mía, pero ¿qué pasa aquí? Oh, 4.000 Te he robado la muerte un poco, ¿vale? No pasa nada No pasa nada Soy el puto Pero si parezco Jesucristo con las alas No hay quien me pare Y tú también, al loyo Este va a morir, pero vamos Lo sabe él, lo sé yo Y ahora lo sabéis vosotros también ¿A que sí? Mira, 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 mira ¿Lo oís? ¿Lo oís? Mira, ese es su fémur Y va a romperse ahora mismo En cuanto lo mate Que no lo estoy matando Lo estoy liberando de su cuerpo astral Exacto Porque necesita ser liberado Porque siendo horda Come mucha hierba al morir Entonces hay que liberarlos Hay que liberarlos Tiene que curarle las piernas Exactamente, sí, claro Porque no pueden andar bien Son un poco torpones Y se caen Entonces nosotros les ayudamos un poco Pero no mucho Ese pícaro Ese pícaro está muerto Desde que ha pensado En coger la bandera Y ya estaba muerto ¡Holy mía! De 28.000 Recupero yo He recuperado yo Que lo sepáis De 28.000 y pico 8.000 a un pícaro Chicos, haceros pícaros Por favor Queremos un dummy Para probar nuestro daño Me gusta el nombre Del hieler horda ¿Cómo se llama? Rano ¿Cómo? Rano Como rana Pero el macho Rano El rano Es un rano Ha salido rano Le voy a pegar al pala Yo voy a ir al pala By the way Le echo un stun Venga Si le damos Caerá y todo Madre mía ¡Oh! Me creía que había fingido muerte Pero no Pues yo he muerto De una manera ¡Oh! Kimbo, Kimbo, Kimbo Lo saco ¡Madre mía, Kimbo! Lo saco yo Vale, vale Me da igual Quería que había sido Kimbo No te emociones ¡Bum! 4.000 sin críticos 4.000 de exorcismo sin críticos Chicos El exorcismo no está over ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cabrón! Este caramelito es mío Madre mía Escúchame Esto es una campeada, ¿eh? Aparende a jugar hordas ¡Ay! 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 ¿Puedo pegarle un exorcismo? ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ay! ¡Si se ha aparecido muerto directamente! ¿Lo habéis visto? Sí Ha aparecido directamente muerto La gente aquí baja muerta Sí, sí, sí Bueno, esto normalmente Están un poco más disputadas, ¿eh? Las vejes ¡Mira, mira, 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 mira! Esto... ¡Joder, cabrón! ¡Coges a los más tontitos! ¡Joder, cabrón! Eh... Pues me estoy quemando un poquito el bana, ¿eh? Soy... Madre mía Viene aquí con la bandera A reírse de los hordas ¡Venid! ¡Venid, chulos! ¡Venid! ¡Venid! ¡W... ¡Madre mía! ¡No estás retiando tu bladerol, ¿no, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! ¡Y tu pollo! ¡Bum! ¡3200 al pollo! ¡Y me pongo alita así! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Al suelo! Así sea Madre mía ¡Ay, he mirado bien! ¡Eh, eh, espera! ¡Para! ¡Voy aquí, para! ¡Nueve mil cien! ¡No! ¡Pff! ¡Y tres mil! Es que esto es... Esto está rotísimo El sacerdote madura medio golpe Este, el pica, el pica, el pica, el pica Al suelo Al suelo Al suelo ¿A quién le estoy dando? Vale, vale ¿Qué pasa? Si se limpia una BG, ¿vale? No hace falta tener tres más Ya está Nos hemos enseñado a alguien manda Estamos jugando muy guay, ¿eh? Me gusta, me gusta este juego ¿Qué? ¿A quién pillo? ¡Eh! ¡Kimbo, no te mueres! ¡Mirad a la general! ¡Eh, Kimbo, Kimbo, ¿qué hace Kimbo? ¡Pum! ¡Sin mil! ¡Dos mil! ¡Y sin mil otra vez! Pero tú estás flipando, jefe ¿Qué hacía de miedo a dormir? ¡Ay, se me ha muerto el picaro! Tío Quería curarlo ¿Ya está? ¿Ya? ¿En serio? ¡Tercero en daño! La verdad es que he hecho una BG bastante mala Pero bueno Bueno chicos, esa ha sido la primera BG Espero que os haya gustado Si queréis más, dadle al botón de like Y si te he matado en la BG O eres un subnormal Por favor, dame dislike Porque así te pongo en tu puto sitio Y ya está chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos por aquí en próximas BGs ¡Chao, chao!